de lo que inició toda esta fecha que terminó en este lío que tenemos de acuerdo a Podemos Salir. Y como creo yo también que las cosas se dicen en estos ámbitos, en las asambleas, les dije claramente a mis ex compañeros del grupo que decidieron tomar el camino de acompañar al intendente deciso de que no era lo correcto. Lo dije ahí, mirando a los ojos con quienes salimos con este caminado oscuro es el futuro. Sería muy diferente si el partido colorado todos estuviera de acuerdo con la decisión que se va a tomar hoy. Así comencé hablando a los compañeros con quien había caminado hasta octubre. Luego de que me dejé de pasar por la convención nacional, advertí del tal enorme que se iba a hacer el partido, advertí también que todo aquello que significaba de estar adentro de Baja Florida, de que los acuerdos son por cargos, nos iba a pegar como un boomerang y la gente lo iba a tener muy bien y por eso. advertí también que nos habíamos pegado demasiado al partido nacional. Virtud de ello, virtud de ello, que aprovechaba un sentimiento, creo yo, demasiado, demasiado profundo a que se repita, muy bien aprovechado por el partido nacional en la elección de gobierno. Todo eso pasó, hubo más gente también que advirtió a los dirigentes de Baja Florida, que ese no era el camino, que había que tomar la decisión que quisieran, pero pasando por los ámbitos que había que tomar. Perdón, que hay que pasar. Nosotros, quienes estamos acá, evidentemente estamos porque queremos al partido y porque queremos uno mejor. Y lo que no están, evidentemente, es porque o ya no pertenecen, o se autoexpluyen, o no tienen el coraje de venir acá y de decir lo que dicen los medios de prensa, lo que dijeron que, sobre todo de Don Pepe, del poncho de Aparicio, lo hemos adoptado. Creo que hoy estamos acá, lo que queremos al partido. Es historia vieja, todo lo que vino después. Porque no solamente acompañaron al partido nacional en la elección de Baja. Utilizaron nuestros colores, utilizaron nuestros números, utilizaron nuestras galletas. Blancos y colgados votamos juntos en Baja, una y otra vez, una manada por pandista en contra de nuestro candidato a la interés municipal, un gran popular y bellista como es Pablo Blas. Créanme que quedé solo, pero salimos a buscar gente y conseguimos armar las tres candidatas a la alcaldía, conseguimos armar la planta de la lista de parlamentar y no llegamos a la junta, pero con la mano por la que el partido hoy tenga 12 años.